Presidente, si nos permite cambiar un poco de tema, un tema que está en la coyuntura es las revelaciones que ha hecho el señor Barata en Brasil. Hablan de un financiamiento de su campaña presidencial en el año 2011 a la de 300 mil dólares. ¿Qué opina respecto? No, pero, mire, aquí él no ha ofrecido ninguna prueba. Nosotros no hemos recibido nada del señor Barata. Y se investigará todo para demostrar que no hay tal aporte. Hablan de que Barata la había entregado Susana de la Puente. Ah, yo no sé nada de eso. Habrá que preguntarle a la embajadora. Muy bien, presidente. Muchas gracias.